La comunicación es una herramienta indispensable entre los seres vivos. Los humanos hemos creado miles de lenguas para facilitar nuestro entendimiento, al igual que métodos no verbales. Asimismo, nuestros compañeros del mundo animal han inventado distintas maneras para comunicarse entre ellos. Las feromonas en la sociedad contemporánea pasan prácticamente desapercibidas, siendo ahora un vestigio que hemos suplantado superficialmente con múltiples sustancias aromáticas. Sin embargo, existen animales que hacen uso de estos químicos cotidianamente para sus actividades. Todos sabemos que a los perros les encanta oler el trasero, pero... ¿por qué? Cuando un espécimen canino procede a olfatear la retaguarda de otro, es prácticamente un saludo cordial y tiene la intención de conocer al otro. Debido a la capacidad olfativa del perro, durante este acto se recopilará información del otro individuo, como dieta, género y hasta su estado emocional. Pasando ahora a un plano más pequeño, ha sido estudiado que las hormigas presentan un sistema de castas. Tenemos desde la mamadísima reina, hasta miles de ordinarias obreras. Además de la evidente diferencia de tamaño, las feromonas que presenta cada una las distinguen su respectivo estrato social. Por su parte, mis amigas melíferas se crean específicamente la feromona de Nasonov. Una abeja obrera dispersará esa sustancia levantando el abdomen y batiendo sus alas vigorosamente. El resto de sus compañeras la percibirá gracias a sus sensibles antenas. Esta hormona tiene dos funciones. La primera es ayudar a las abejas a encontrar la entrada de la colmena. La segunda es para esparcirlas sobre flores. De este modo, el resto de las abejas encontrará fácilmente el néctar. Unos pocos milenios han pasado desde que inventamos los idiomas y facilitamos la comunicación oral. Los animales por excelencia que se nos cruzan en la mente son las aves debido a sus sinfonías matutinas. No obstante, la madre naturaleza tiene más ejemplos que enseñarnos. Los familiares de Timón o también conocidas como Suricatas, viven en sociedad donde existen reparto de funciones. Entre ellos se encuentra el Vigía. Este individuo se erguirá sobre sus dos patas traseras y se posicionará en un lugar alto para ver a los alrededores. En caso de hallar algún depredador, avisará al resto de la manada. Y si la amenaza es grande, se ocultarán en sus madrigueras. Es turno de los anfibios. La diminuta rana de agujero de árbol de Borneo tiene un peculiar ritual para atraer pareja. Tras buscar por múltiples árboles de la selva, escogerá aquel donde encuentre una cavidad arbórea que cumpla sus estándares de resonancia. Una vez encontrada la frecuencia perfecta, repetirá su llamado a la hembra. En caso de éxito, la hembra será quien lo buscará para acumular. El mono aullador es imponente para hacer acto de presencia entre sus compañeros primates. El principal objetivo de sus alaridos es expresar su ubicación y las limitantes de su territorio. Y como dice el dicho, bajo advertencia no hay engaño. Los grupos de ballenas jorobadas poseen una coordinación digna de asombro a la hora de cazar. Primeramente la líder busca un banco de peces. Al encontrarla exitosamente, empezará a silbar. Luego hará brotar burbujas. El resto del grupo seguirá su ejemplo y aturdirán a todo el cardumen. Sirviendo así un banquete para toda la manada. La comunicación visual es, junto con la verbal, una de las más desarrolladas en humanos. Gracias a nuestra anatomía que nos permite percibir un amplio espectro de luz. Aspecto que se aprovecha con todo el cuerpo. Tanto la indumentaria como las modificaciones corporales dicen algo de nosotros al mundo. Nuestros primos chimpancés bien lo saben. Gestos como levantar los brazos para golpear el suelo o mirar fijamente se tornan como amenazas entre individuos. Asimismo, un macho sacudirá ramas o pateará para hacer notar a una hembra su deseo de apareamiento. Y si de apariencia hablamos, no podemos ignorar los llamativos colores en la naturaleza. Las serpientes corales son especies ponzoñosas que han aprovechado de este fenómeno para advertir nítidamente a los que intenten depredarla que no acabará bien. De igual manera, existe un reptil no ponzoñoso llamado falso coral. Este mimetiza a la serpiente anterior para aumentar su tasa de supervivencia con su falsa advertencia letal. Los colores no solo sirven para repeler, también son útiles para atraer. Algo que aprovechan los machos pavo real para nunca pasar desapercibidos. Estética que presumen en cada centímetro cuadrado de plumaje. Este tipo de comunicación es la más remarcable en nuestros encuentros sociales. Abarcando desde la introducción formal entre dos extraños hasta una expresión íntima de dos amantes. El macaco japonés es bastante popular por ser un primate fuertemente social. Ya que se han registrado grupos de hasta 200 individuos. Entre sus actividades favoritas para relacionarse es la cicalada. Un acto que fortalece los vínculos y aumenta la confianza dentro de la manada. Porque estrecha lazos familiares y de pareja. Cuando hablamos de bailes en el reino animal pensamos en caballitos de mar, avestruces, pero nunca lacranes. Estos intimidantes seres también conocen unas piezas románticas para conquistar. Todo empieza cuando se toman las pinzas mutuamente. Él trata de excitarla dándole caricias en la boca. Mientras esta estimulación ocurre, ella está poniendo a prueba su fuerza de agarre. Si sale exitoso para el macho, él depositará su esperma en ella que se encuentra solidificado y adherido al suelo. Para que veas más maravillosos bailes del reino animal, haz clic en la etiqueta que está apareciendo. La verdad es que nunca me he peleado en mi vida y tampoco soy fan de la UFC. Pero admito que suelo ver detenidamente muchas peleas del reino animal. Las jirafas me resultan de lo más impresionante. Tan solo míralas, pelean con el maldito cuello. En esta escena tenemos al macho dominante y a un joven subalterno dispuesto a batallar por ese lugar para reproducirse. Durante un roce inicial pretenden demostrar quién es más alto ante la hembra. Pero este joven da el primer golpe. En este duelo, el perdedor será exiliado al desierto sin posibilidad de reproducirse. Así que este se tomará en serio. Mientras el veterano procede a pegarle las piernas, el joven opta por la cadera. Todo parece acabado para el viejo. El joven atacante se dispone a dar el golpe final. Pero con una gran precisión, el veterano espera el momento exacto para esquivar el ataque. Inmediatamente golpea el abdomen del joven macho, ocasionándole un knockout. Alargando así su reinado como macho dominante. Somos Miguel y Mr. Capi, espero les haya gustado el video. Hasta la próxima.